Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? José Ramón Díaz de SEO con patatas. Acabo de terminar de estar en el evento, de experienciar y la verdad es que ha sido una pasada. Me he divertido un montón, he conocido un montón de gente y la verdad es que el networking ha sido estupendo porque me llevo clientes para un futuro y bueno, si os interesa este tipo de eventos, os recomiendo que abráis con mi gana para experienciar que no os vais a arrepentir.